Bueno, pues hoy es miércoles, es la sección de quién es quién en los precios, no, en las mentiras. Vamos a empezar, pero antes, a ver si se elaboró, se creó un video sobre el Tren Maya. Va a empezar, son tres capítulos, mañana aparece el primero, es una producción de Pimenio Ibarra, se los recomiendo, es el adelanto del que va a pasar mañana. Cada semana son tres capítulos que tienen que ver con todo lo relacionado con el Tren Maya. Para los que quieran tener toda la información de esta obra y su entorno, lo que significa el soleste y la gran nación maya. Si lo pones para invitarlos. La grandeza de México. Aquí en Palenque comienza el Tren Maya. Por toda la ruta del Tren Maya y antiguas ciudades. Es unir a las antiguas ciudades mayas y también a las nuevas ciudades mayas. Es toda una civilización al nivel de cualquier otra de las grandes civilizaciones del mundo. La política es pensamiento y esa gente transforma, lo fundamental es la acción. Les garantizo que por amor a México no vamos a fallar. A partir de la historia justamente nos conocemos a nosotros mismos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estamos lejos de casa, pero aquí estamos. Estamos tratando con algo que se pretende para muchas generaciones. Lo difícil lo lograremos, lo imposible lo podemos intentar. Es la obra constructiva más importante del mundo. Los trabajadores de la construcción son los mejores del mundo. Difícilmente se va a volver a repetir. Espero que haya hecho más obras como este y haya hecho más retos. Este cambio de paradigma a donde se regresa a los trenes de pasajeros del país es una visión estratégica que cambia un país, que cambia una región, que cambia una... Que cambien los jóvenes, que cambien las personas. Esto le va a dar vida al surista. Felicidades, arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradoras, restauradores, a todos. Y desde luego a los trabajadores de la construcción. También a las empresas que están construyendo el Tren Maya. Esto que se echó a andar no se van a detener, no van a poder detenerlo. Y desde luego a los trabajadores de la construcción. Y desde luego a los trabajadores de la construcción. ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, adelante! Sí, sí. Yo no pienso eso. Adelante. 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 Adelante.